Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, en este vídeo voy a opinar sobre el sistema de alta disponibilidad que tiene el AS400, es decir, el HA que podemos instalar en una máquina AS400. Bien, creo que todos conocéis lo que es el HA, el High Availability, es decir, es la configuración de una máquina productiva de tal forma que clonando los elementos hardware y software necesarios en otra ubicación distinta, te permite que todos los datos que tengas en una máquina los puedas tener en la otra, de tal forma que si tienes un incidente o un accidente en el centro de proceso de datos principal, puedas levantar la máquina en el centro de datos de backup o secundario o lo que sea. Lo que yo creo que tengáis claro es la diferencia entre alta disponibilidad y alta continuidad. No es lo mismo. La alta disponibilidad tiene lo que se llama un downtime, es decir, tiene un tiempo de parada, porque del momento de que tienes un incidente en la máquina principal hasta que la máquina secundaria se ponga en marcha, pasa un tiempo. Sin embargo, en la alta continuidad no pasa eso, porque digamos que las máquinas, la máquina principal y la máquina secundaria o terciaria o cuaternaria o como tengas montado el entorno clusterizado, lo que haces es que si un nodo se cae, el resto asuma el control sin que el usuario ni siquiera se percate de ello. ¿De acuerdo? Por eso son dos cosas muy distintas. Por tanto, por ejemplo, en el entorno mainframe lo que se lleva es mucho la alta continuidad, mediante lo que IBM ha creado como Sixpress Paralelos. Es decir, yo tengo varias máquinas físicas, varios mainframes físicos que están conectados con una red XTF, entre ellos hay una o más coupling facilities que lo que hacen es sincronizar los datos entre las máquinas, de tal forma que si una de las máquinas cae, el resto de las máquinas asumen el control y el usuario ni se entera de que ha habido una caída en el sistema. Básicamente eso es la alta continuidad. Y la alta disponibilidad, que también está en otros entornos como el mainframe o incluso en los entornos Intel o Linux, es yo tengo una máquina principal de la que hago una copia exacta a una máquina secundaria y mantengo esa copia actualizada de forma asíncrona, es decir, al día, al milisegundo o de forma asíncrona, es decir, que cada X segundos se envía la información, de tal forma de que la principal falla, la que estaba de contingencia, que no da ningún servicio, se levantaría como máquina principal. ¿De acuerdo? Esto es básicamente el HA. Bien, ¿qué pasa en el mundo S400? En el mundo S400 tenemos un problema, y es que el diseño de la S400 impide que la HA, que el otro centro nos puede funcionar sin ningún problema, pueda aplicarse en esta ocasión de una forma, digamos, con una residencia de datos del 100%. Y me explico. Si yo tengo una máquina Linux o una máquina Windows y tengo una base de datos, suponte que estoy actualizando esa base de datos. Esa base de datos, al final, tiene debajo las tablas de esas base de datos de un Microsoft SQL Server o de un DB2 UDB, que está instalado en una máquina Windows, graba sus datos en el disco. Siempre hay un área de memoria, de caché, etcétera, etcétera, pero digamos que el disco está ahí, ahí abajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está montado el HA en un entorno distribuido, como Wintel o Linux? Pues yo tengo unas herramientas que lo que hacen es, me hago un flash copy de esos discos y me los llevo al disco secundario y restaura los flash copies. De tal forma que, mediante el VSS o herramientas propias del sistema operativo, lo que hago es una copia de los datos físicos, es decir, del contenido del disco, y me lo llevo al disco de la máquina secundaria. De esa forma, en caso de que esta máquina se me caiga, en la otra tengo los datos actualizados y puedo levantar la máquina. ¿Pero qué es lo que pasa en la S400? En la S400, al existir un esquema de memoria plano, que digamos que es la vanguardia y la gozada de este sistema a la hora de programar, claro, la RAM y el disco forman parte de un todo. Por lo tanto, hay estructuras en RAM y estructuras en disco. Y, en función de cómo esté la máquina cargada, habrá muchísimo en disco y muy poco en RAM o viceversa. Y eso que puede estar en RAM pueden ser objetos, puede ser una SQL en vuelo, una transacción, pueden haber muchas cosas en memoria de una S400. Cuanta más RAM tiene la S400, más usa la memoria el equipo para que los sistemas vayan rápido. Pero en este caso concreto, es una putada, porque si yo tengo muchísimos datos que no se han pasado al disco, en caso de que esta máquina se me caiga, y yo haga copia de los datos del disco, no sé si en la máquina secundaria me estoy llevando todos los datos, parte de ellos, los datos están corruptos, y un largo etcétera de cosas. Entonces, teniendo en cuenta esta casuística, las dos formas que tiene el S400 de tener un HA son las siguientes. La primera, que es la tradicional, la de toda la vida, que es la de utilizar journals remotos. Es decir, yo tengo una base de datos y un diario asociado, un journal asociado. Y ese diario tiene un receptor de diario donde se van anotando todas las escrituras que se van haciendo en esa base de datos. Bien, pues el S400 tiene una modalidad que se llama journal remoto. Yo puedo conectar un receptor de un journal de una máquina local contra un receptor de una máquina remota. Y por tanto, de forma muy simplificada, si yo hago una copia de un objeto aquí, y me la paso a la máquina de contingencia, y conecto los journals, lo que hago es que, en cuanto haya aquí una escritura, el receptor va a anotar esa escritura. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Esa anotación viaja por la red hasta el receptor remoto, del journal remoto, y lo que hace es, esa anotación de escritura la graba en la máquina remota. Luego, si yo he añadido aquí un registro, el journal remoto me dice qué registro he añadido, y en la máquina remota añade el mismo registro. Y así con todo. Entonces, veis, básicamente, esa es la explicación. Pero aquí es cuando llega la madre del cordero, y es que yo no sé por qué, no tengo ni idea, no sé, y veme qué andaba pensando, que ellos no ofrecen una herramienta de alta disponibilidad. Tienes que disponer de fabricantes de terceros que desarrollan aplicaciones para que ese journal remoto se pueda aplicar en la máquina remota con un interfaz gráfico y una serie de historias. Me refiero a fabricantes externos, como por ejemplo Vision Solutions, que tiene su herramienta estrella, que es Mimix, o otros fabricantes, como el más conocido aquí, y sobre todo que se utiliza mucho en España, es el Quick EDH. Que lo que hace son programas que no los ha escrito IBM, no ha escrito una empresa, que digo yo, ¿por qué no IBM ofrece esos programas? Como por ejemplo ofrece el BRMS, que es un tema de Backup Recovery. Yo no entiendo por qué IBM no se ha metido en esa guerra. Hubiera sido incluso mejor. Pero bueno, vamos a correr este tupido velo y vamos a centrarnos en el tema. Esas herramientas, Mimix, Quick EDH, ITERA, hay varios fabricantes de varias empresas, lo que hacen es, leen los journals locales de la máquina principal, los transportan por la red TCP y IP a una máquina remota y aplican esos journals locales en orden de llegada. Es decir, si aquí se ha escrito un registro, aquí escribo otro. Aquí de repente borro 100, aquí borro 100. Aquí escribo 17, aquí escribo 17. Y de esa forma, los mismos datos que tiene la máquina de Backup son los datos aplicados en la máquina de producción. Y entonces siempre tienes la máquina en un estado con los datos exactamente iguales. Yo creo que aquí os habéis hecho una pregunta. ¿Cuál es aquí el Handicap? En función de la línea de comunicaciones que tengamos. Si tenemos una línea de comunicaciones que conectan el CPI principal con el CPD remoto y no tiene buen ancho de banda, si aquí de repente se hacen 100.000 operaciones de escritura, tarda un rato en que todas esas operaciones vayan por la red y se apliquen en la máquina remota. Y esos segundos o minutos de diferencia dependen en gran medida del ancho de banda que tengas entre los CPDs. Claro, por eso depende también la carga de la máquina. Yo he estado en clientes con Mimix que la carga de la máquina era tan brutal que incluso estando en la misma red de Gigabit una máquina y la otra iba lenta. La máquina tenía siempre un minuto o dos minutos de tiempo de aplicación de journals porque se estaban generando tantos registros de diario en este entorno que pasarlos y aplicarlos generaba ese tiempo de descuento que en caso de que tengas un corte en ese momento la máquina secundaria secundaria no está al día con la máquina principal y entonces cuando levantes la máquina secundaria hay registros que pueden haberse perdido. Esta es la parte tradicional. Bien, la segunda parte es la parte novedosa, digamos, que es lo que estamos instalando prácticamente ahora en muchos clientes y es dejar que el almacenamiento se replique de un CPD a otro. Y me explico. Yo tengo una máquina Power 9 o Power 10 con varias Lpares, varias máquinas virtuales, debajo con un BIOS, el Virtual Input Output Server que ya habéis visto en otros vídeos y esa está conectada a una cabina de discos. La cabina de discos que puede ser una Flash System, una Store Wise, en dicha cabina se definen unos volúmenes, pues el volumen del BIOS para arrancar, el volumen de la partición de producción o uno o varios volúmenes pero si tenemos varios volúmenes tenemos más concurrencia con la máquina principal y digamos que esa cabina presenta los volúmenes al BIOS y el BIOS presenta los volúmenes a las máquinas virtuales, a las Lpares que están encima corriendo en el Power 9 o Power 10. De tal forma que si yo tengo la partición, la Lpar de producción en funcionamiento, todos los datos que se están cociendo en esa partición con AS400 se están vía BIOS, se están grabando en el volumen de la cabina presentada, de la cabina Flash System. Entonces, ¿cómo monto un entorno HA cuando tienes una cabina de por medio? Muy sencillo, me compro una cabina exactamente igual a la original, otra Flash System, la llevo al CPD secundario, cojo los volúmenes, configuro la cabina secundaria con los mismos volúmenes del mismo tamaño que la cabina principal y establezco una relación de mirroring entre la cabina principal y la cabina secundaria. En este caso, la Flash System tiene unas licencias que pueden ser o Metro Mirror para copia asíncrona o Global Mirror que es copia asíncrona. Bien, el Metro Mirror solo se utiliza cuando es una copia asíncrona, cuando las cabinas están cerca de una de otra y la conexión es por fibra. ¿Por qué? Porque la réplica de Metro Mirror, es decir, la réplica síncrona, lo que hace es yo grabo el dato en la cabina y hasta que la cabina secundaria no me da el OK de que ese dato sea grabado, no devuelvo el OK a la máquina principal. Por lo que las cabinas tienen que estar, tienen que tener una conexión de fibra entre ellas para que la latencia sea bajísima. Porque imaginaos, si yo tengo una cabina en el CPD en Bilbao y monto un Metro Mirror, es decir, una copia sincrona de datos con una cabina que esté en Madrid, fijaos, la latencia de kilómetros que hay entre Bilbao y Madrid haría que el sistema me iría lentísimo. Porque si tengo que esperar a que un bit que se estima en la cabina secundaria dé el OK y vuelva a la cabina principal para que ese bit lo dé por grabado, imaginaos cómo se arrastraría a la producción. Habría unas latencias de escritura que se caga la perra. Entonces, obviamente, es una solución totalmente inviable. Sin embargo, si los CPD están cerca, cerca, digo, 300 metros uno de otro o tienes un enlace carísimo de fibra de baja latencia, entonces sí que se podría montar un entorno Metro Mirror, un entorno síncrono de copia. Y el Metro Mirror te asegura que cuando tienes el OK aquí es que se ha grabado bien en la secundaria. Luego tienes un downtime de datos a cero. Es lo mejor. Pero, ¿qué pasa? Que esta solución es inviable en el 90% de las ocasiones porque ninguna persona monta dos CPDs, uno de contingencia y uno de principal uno al lado del otro. Generalmente, el CPD de contingencia suele estar en otra localidad, en otra ciudad. Porque en caso de que tengas un problema en el CPD principal que sea un incendio o una catástrofe natural lo que no vas a hacer un terremoto o lo que sea o inundaciones lo que no vas a hacer es tener tu CPD en la misma localidad y que corra la misma suerte. Entonces, obviamente, los CPDs suelen estar localizados en ciudades distintas y ahí es cuando tiene todo el sentido de utilizar el entorno Global Mirror o copia asíncrona de datos. La copia asíncrona de datos es muy parecida a lo que he explicado antes de los journals. Es decir, la cabina va recibiendo escrituras. La cabina principal está todo el rato recibiendo escrituras. Cada X segundos o cada segundo la cabina hace un snapshot de todos los volúmenes. Ese snapshot lo lleva por la red TCPIP a la cabina secundaria y restaura el snapshot. Pues bien, las cabinas son lo suficientemente inteligentes de tal forma que cuando hacen un snapshot hacen lo que se llama un bitmap. Es decir, sabe cómo estaba la situación antes del snapshot y después del snapshot y sabe qué sectores en el disco han sido escritos y con qué información. Y eso conforma lo que se llama un bitmap. Entonces, lo que hace la cabina es enviar ese bitmap, es decir, las modificaciones entre un snapshot y otro a la cabina secundaria que es muy poco, son muy pocos datos lo que se envían. Bueno, depende también del nivel de escritura. Si están escribiendo 19.000 megas por segundo en la cabina obviamente el bitmap será mucho más grande. Pero la idea básicamente es que ese bitmap va por la red a la cabina secundaria y la cabina secundaria aplica el snapshot utilizando ese bitmap. Entonces, tiene siempre un par de segundos, un segundo en función de la carga y del uso de la red, del ancho de la banda de la red, de tal forma que los datos que están en la cabina principal están en la secundaria con un retraso ya os digo de un par de segundos, 10 segundos, como mucho 5 minutos. Entonces, en caso de que haya una catástrofe, pues levanto el centro de contingencia con los datos que tiene la cabina secundaria y ya está. Y aquí pasa y después gloria. Cosas que tiene esta solución de cabinas con respecto a las soluciones tradicionales. Lo primero es notorio. La máquina secundaria tiene que estar encendida las 24 horas del día, los 365 días al año, porque tiene que estar recibiendo constantemente las modificaciones que se han hecho en la máquina principal. Esto implica que, por ejemplo, si yo por la noche no trabajo y los datos no se tocan, la máquina está gastando energía constantemente sin haber absolutamente ningún dato que se haya que pasar dentro de una máquina y otra. Y eso tiene un coste eléctrico. Segunda cuestión, pasar la máquina de contingencia a producción tiene también una serie en los entros tradicionales tiene una serie de desventajas y es la de que tienes que usar la aplicación para cortar los, digamos, el log shipping, el viaje de los journals por la red, levantar la base de datos, levantar las aplicaciones, tiene una serie de inconvenientes. Sin embargo, en un entorno de cabinas, la cabina consume muchísima menos electricidad que el equipo, que un equipo Power 10 o Power 9 encendido a las 24 horas. Os lo garantizo. Y más es una Flash System porque una Flash System tiene discos SSD, o sea, discos de estado sólido. No hay motores, no hay... Entonces, el coste que tiene una cabina encendida como secundaria con respecto a la solución tradicional es irrisorio. Y además, y eso tiene una gozada. La gozada es que no necesito tener ninguna aplicación que me esté moviendo los journals de un lado a otro. Porque es la cabina la que se encarga de enviar los snapshots de forma automática sin que yo... sin que haya ningún tipo de intervención humana de por medio. Y por lo tanto, en el centro secundario lo único que tengo que tener encendido es la cabina secundaria para recibir los b-maps. Pero el power lo puedo tener apagado perfectamente sin ningún problema. Con lo que tendría un ahorro energético interesante. Esto viene a venir sobre todo para empresas que tienen CPDs en un housing. En un CPD que no es de ellos. Que está, yo que sé, subcontratado a Telefónica, a Movistar, a Euskaltel, a compañías de hosting. Esas compañías lo que te suelen hacer es cobrar por rack y por energía. Si yo tengo un centro de contingencia en el que no mal gasto, no tengo energía consumida que es la cabinita, pues obviamente los gastos de mantenimiento de ese CPD son muchísimo menores que tener una solución tradicional de HA. ¿Qué es lo único malo que tiene esta solución con respecto al entorno tradicional de réplica de diarios? Si se me cae la máquina principal, teniendo en cuenta que la S400 mezcla la RAM y el almacenamiento en disco como un único espacio de memoria, cuando levante la máquina de contingencia habrán transacciones que estaban en vuelo en el 400 de producción que van a estar parcialmente grabadas en la máquina de contingencia porque no se ha cacheado, o sea, porque la memoria que estaba de caché no se ha pasado a disco y esos datos en disco no están reflejados. Luego puede haber alguna incongruencia de datos. Pero, también os digo una cosa, en mi experiencia profesional, cuando hemos tenido una caída del sistema de estas características, cuando levantamos el BIOS y las LPAres de contingencia en la cabina de contingencia avisa, hay un proceso de reconstrucción y aquellas transacciones que detecta que estaban en vuelo hace un rollback. Entonces, levanto la máquina y siempre he levantado una máquina de contingencia en un estado óptimo, sin pérdida de datos. Bueno, sin pérdida de datos, excepto las transacciones que estaban en vuelo, a ver si me entendéis. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la solución tradicional de log shipping, de enviar los journals por la red a la máquina secundaria, a priori, garantiza la integridad de datos, porque estamos todo el rato grabando journals en objetos activos, y la solución de cabinas no garantiza la integridad de datos, el hecho de tener el BIOS por encima y el hecho de que el propio OS400 tenga mecanismos que detectan cuando han habido objetos dañados, objetos cambiados o incluso transacciones en vuelo que las pueda hacer un rollback, pues nos deja en un estado similar a la hora de enfrentarnos a una situación de contingencia. Bien, pues os ha quedado más o menos claro, ¿no? Es decir, cómo se puede montar un entorno HA en un sistema AS400. Al final, es tener dos máquinas y bien, con herramientas tradicionales, MIMX, Quickie de H, etc., que utilizan la copia de los journals por la red a una máquina secundaria o bien una solución de cabinas en la cual es la cabina que se encarga de replicar los datos y el AS400 ni se entera, es la forma o es la correcta aproximación o diría yo la única aproximación que tiene el AS400 para garantizar continuidad en caso de que tengamos una situación de contingencia. Bien, pues a partir de ahora lo que voy a decir es mi opinión, ¿de acuerdo? Mi opinión de haber manejado las tecnologías y mi opinión de haber instalado cabinas, de haber manejado MIMX, de haber manejado Quickie de H, etc. Antes de nada, decir que las opiniones son como los culos. Cada uno tenemos el nuestro y pensamos que el de los demás apesta. Dicho esto, aquí va mi opinión. Las herramientas tradicionales de réplica esclavizan al usuario y sobre todo MIMX. O sea, yo no he visto a ningún cliente satisfecho con MIMX y os explico, es muy sencillo. MIMX es una herramienta que tiene, es una herramienta que es muy madura que da un montón de configuraciones, ofrece un montón de opciones y sobre todo ofrece una gran variedad de monitorización y a ese es precisamente el problema. Te haces esclavo de la monitorización del MIMX. Porque si, por ejemplo, tengo un grupo de copia, en MIMX se crean grupos de copia en los cuales metes bibliotecas, objetos, que son los que se pasan de una máquina a otra. Y por ejemplo, creo un objeto de impresora que no estaba en la máquina principal o alguna cosa de estas, el MIMX de repente, para todo, dice, mis auditorías que hago internas han detectado que antes había un objeto que no existía y ahora existe. ¿Qué hago con él? Chico, pues, si no hemos creado, se ha creado por alguna razón. Pásalo. Pues no, se para el grupo y hay que ir a la auditoría, entrar en la configuración, arreglar el problema, añadir ese objeto y relanzar el proceso. Pues en un entorno AS400 en el que la máquina funciona sola prácticamente y que la gente prácticamente se ha acostumbrado a que la máquina vaya sola, tener un entorno como MIMX es contraproducente. ¿Por qué? Porque me ha pasado en varias empresas que el MIMX se para, en los grupos de copia se paran porque ha habido una creación de un objeto temporal o la creación de una impresora o de un terminal o de una cupadev o de alguna cosa de estas se para el grupo y dice hasta que no me digas nada yo lo continúo. ¿Qué es lo que pasa? Pues sencillo, fijaos en el entorno de alta productividad. Estoy realizando 50.000 millones de inserciones en las bases de datos. Las 50.000 millones de inserciones se graban en los receptores de diario y es MIMX quien pasa los receptores de diario a la máquina secundaria, los aplica en la máquina secundaria y una vez que los ha aplicado no sé a la una de la madrugada o a la hora que tú le digas esos receptores de diario que ya se han aplicado en la máquina principal se borran de la máquina principal y la secundaria. ¿Por qué? Pues por obvias razones porque si no esos receptores que crecerían hasta el infinito llenarían el espacio de disco y la máquina se para y todo el mundo pierde la cabeza se para la producción y tenemos un problema. Bueno, pues me ha pasado en mi experiencia profesional la de Dios de veces de como no estamos pendientes del MIMX el MIMX dice pues no me copio los grupos se paran los receptores de diario crecen como el proceso de copia hacia la máquina secundaria y la aplicación de esos receptores de diario en la máquina secundaria están parados no se borran y crecen y crecen y crecen y se ha dado el punto de que en 72 horas o en 48 horas el ASP que antes estaba al 50% se llena al 100% por esos receptores que han crecido hasta el infinito y más allá. Cuando se llega al ASP al 100% ¿qué pasa? Que todo el sistema se para. O sea, entramos en contingencia y se para toda la producción por una herramienta que se suponía que nos tenía que defender del proceso de contingencia. manda cojones manda cojones ¿qué pasa? Que claro que la gente pues cuando ya tienen la tercera la cuarta y el cuarto susto generalmente me suelen avisar a mí cuando me dicen oye, es que de repente aparece el ASP lleno al 90% y está aquí me está diciendo que hay una condición crítica de almacenamiento una condición crítica de almacenamiento y espera, vamos un momento ¿qué pasa con el Mimix? Ah, joder está todo en rojo acabáramos acabáramos el puto Mimix nos ha jodido la instalación no el puto Mimix entendedme bien el mal uso o la no monitorización del Mimix ha causado que se pare el grupo que nadie reactive el grupo y que los receptores hayan crecido hasta el infinito hasta llenar el ASP y se pare la instalación o sea, veis la historia ¿no? veis que esto es un problema de la de Dios entonces o sea yo me instalo un entorno de alta disponibilidad y me tengo que hacer esclavo del Mimix para que diariamente o cada X horas tenga que estar conectándome a la S400 ver la interfaz del Mimix ver que todo está copiando bien ver que todo está en verde y si veo alguna cosa amarilla o en rojo enseguida volverme loco y ver que es lo que ha podido pasar pasar de nuevo a las auditorías hasta que estén en verde arreglar el problema reiniciar el grupo o sea esto es un sin vivir por eso otros clientes que tienen la réplica utilizan el Quick EDH el Quick EDH al final es una herramienta que al contrario que el Mimix es más simple que el uso de un botijo o sea es la leche ¿qué pasa? que el Quick EDH no tiene esas herramientas de auditoría ni tampoco esas herramientas de sincronización ni de monitorización que tiene el Mimix que son tan pesadas lo que él hace es yo copio 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 se crean objetos los copio se borran los copio copio todo entonces ¿qué pasa? que la gente que tiene Quick EDH no ha tenido nunca ningún problema pero también es cierto que cuando entran en contingencia a ver qué pasa a ver qué se encuentran porque igual resulta que se han copiado mal los journals o se han copiado mal alguna cosa o sea que no te da esa seguridad en ese sentido que te da el Mimix en el otro pero vamos yo también te digo una cosa hemos entrado en contingencia con Quick EDH en varias empresas que lo tienen cero problemas cero problemas hemos entrado en contingencia con Mimix en otras empresas y te cagas no ha funcionado nunca a la primera a la primera de hecho tenemos una empresa de un gran grupo de distribución de supermercados que tienen Mimix y tienen en su checklist de puesta en contingencia en caso de que tengan un problema en contingencia que si en 4 horas no le soluciona el problema en la máquina principal entran en contingencia o sea 4 horas le da un time para decidir para tomar la decisión de poner Mimix en la máquina de contingencia o sea están acojonados acojonados pero es que no es para menos porque es una herramienta que es engorrosa da muchísimos problemas se queja por todo y la gente no puede estar en una situación de crisis cuando estás en una contingencia que la gente está perdiendo la cabeza y necesita tener los sistemas levantados cuanto antes haciendo una checklist y comprobando que Mimix funciona bien o no funciona bien por favor o sea lo de Mimix yo os digo que es mi opinión yo Mimix es que lo odio lo odio con todo mi ser con todo mi ser ¿sabéis? y siempre que hemos ido a clientes ofreciéndoles una solución de HA cuando ya la tenían con Mimix nos ruegan oye por favor quitar esta mierda quitar esta mierda de Mimix que me tiene hasta los cojones puto Mimix están todo el rato dando problemas no tenemos huevos de poner esto en contingencia porque no hay huevos no hay huevos la gente está acojonada con el entorno entonces digo oye y si te pongo el entorno de cabinas de disco oye pues ha sido en varios clientes quitar el Mimix para poner las cabinas de disco y viven de puta madre desde entonces de puta madre hemos entrado en contingencia sin ningún problema en todas las situaciones y no han tenido pérdida de datos si han tenido pérdida de transacciones eso sí han habido igual un par de minutos de que habían operaciones en vuelo en esos dos minutos que en la máquina de contingencia no estaban pero hemos entrado en contingencia con ese RPO de dos minutos dos minutos y ha sido así o sea una máquina cuando tienes una contingencia en cabinas tardas en levantar el centro de contingencia lo que tarda es en dar el botón de power de power on de power 9 o power 10 que ya sabéis que cuando lo enciendes se ponen los ventiladores a tope hacen los checks y se tarda unos 10 15 minutos en levantar en hacer IPL las particiones esos 10 minutos es lo que tardamos en poner el centro de contingencia en marcha porque también os digo una cosa cuando las dos cabinas están replicándose una contra la otra cuando entramos en contingencia y la cabina principal ha dejado de funcionar la idea es ir a la cabina de contingencia decirle deshabilitar la réplica porque te ha dado un error oye no recibo réplica de la cabina principal no tengo conexión con la máquina principal no importa no importa vale desactivar la réplica y entonces te pregunta desea poner los discos en modo lectura y no en modo lectura como estaba antes si ¿por qué hace esto? ¿por qué la cabina de contingencia tiene los volúmenes en modo lectura y no en modo lectura y escritor pues por obvias razones si estoy recibiendo bitmaps de snapshots de la máquina de la cabina principal a la máquina de contingencia a ti no te interesa que los volúmenes de la cabina de contingencia sean accesibles al usuario porque estaría tocando entonces sí que estaría teniendo yo un problema de integridad de datos porque si estoy tocando yo algo y a la vez estoy recibiendo snapshots me está machacando los datos y estoy machacando yo datos por lo tanto los volúmenes que son de estilo de réplica son siempre en modo lectura siempre están o no accesibles entonces lo que vuelto a lo que os estaba diciendo en cuanto entro a contingencia lazo al asistente los volúmenes están en contingencia ¿desea activarlos? sí ¿desea que tengan lectura y escritura? sí y a partir de ese momento los volúmenes se ponen en lectura y escritura y entonces en ese momento puedo levantar el power levanto el BIOS levanto la LEPAR hago IPL y tengo una copia exacta de la producción ni siquiera tengo que cambiar las IPs porque toda la configuración de IPs están en la máquina de contingencia están en los datos de la máquina de contingencia por lo tanto es un win-win y las pruebas que hemos hecho hasta ahora de contingencia en varios clientes con cabinas de puta madre en 15 minutos la producción levantada en el CPB de contingencia y los usuarios accedían de forma transparente porque no hay que cambiar IPs no hay que cambiar DNS no hay que hacer esas operaciones que hay que hacer en MIMICS porque la otra máquina es contingencia y hay que convertirla en principal porque la máquina está encendida y claro tiene IPs distintas para que así no haya un choque de IPs entre la máquina principal y la contingencia entonces ese proceso de configuración de puesta en contingencia no lo tienes que hacer con un entorno de cabinas ¿por qué? porque solo te estás llevando la LEPAR completa con la cabina ¿de acuerdo? entonces esto es lo que os quería comentar a nivel de alta disponibilidad ya os digo que es mi opinión yo puedo estar equivocado y seguro que hay mucha gente que me puede rebatir y ahí están los comentarios yo quiero que me digáis por comentarios oye pues estás diciendo gilipolleces vale bueno pues argumentame porque son gilipolleces no seas no hagas una crítica destructiva dime porque son gilipolleces porque crees que Mimix es lo puto mejor que ha parido este universo y me lo cuentas y yo te debatiré y te diré pues mira yo he tenido estas experiencias con estos clientes con Mimix y ha ido de culo y de hecho Mimix ha provocado paradas de producción por llenarse el ASP por aquellos receptores de diario que no se borraban y contra eso mira me puedes decir Misa pero bueno pero por eso yo quiero que esto se convierta en un debate y que me argumentéis oye pues tienes razón en esto oye en esto te has equivocado bien pues perfecto desde el respeto yo voy a respetar todas las opiniones aunque no las comparta obviamente y seguro que lo que estoy diciendo habrá mucha gente que esté viendo este vídeo y no comparte en absoluto lo que estoy diciendo pero bueno yo os doy mi experiencia profesional y os doy mi visión de como he trabajado con esos entornos y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas tanto el entorno de réplica por cabinas como el entorno de réplica tradicional por journal o sea aquí no hay buenos y malos bueno en mi caso concreto si yo tengo al Mimix atravesado le tengo puesto una cruz no quiero saber nada de ese entorno porque siempre que me han llamado de un error de AS400 el 75% de los errores eran por el puto Mimix así no se puede vivir con el entorno que se supone que es inexpugnable y luego un último apunte que quiero dar también es el tema de la alta continuidad bien a partir de la versión 7.4 del sistema operativo AS400 eso lo dejo como pincelada y aprovechando que el MindFrame lleva más de 30 años haciendo clustering de alta continuidad como por ejemplo Sixplex DB2 Data Sharing y el propio Sixplex Paralelo y las estructuras del Sixplex y las estructuras de la Coupling Facility que hacen que todos los entornos estén sincronizados entre sí por fin IBM en la parte de AS400 ha hecho algo similar con una cosa que se llama DB2 Mirror es un producto nuevo que lo que hace es yo tengo dos equipos que tienen que estar en el mismo CPD por una razón muy sencilla porque para que funcione el DB2 Mirror hay que instalar unas tarjetas de red de muy baja latencia tipo InfiniBand o superiores ahora mismo no me acuerdo de la marca pero tiene un nombre cuestan como una máquina nueva o sea es una pasta y además tiene la limitación que el cable no puede ser más largo que 200 metros entonces obviamente tiene que estar en el mismo CPD entonces lo que hace el DB2 Mirror es mediante unas estructuras del propio DB2 400 hace un clon de las bases de datos de DB2 400 en una máquina y en otra y crea un pool compartido de tal forma que puedo hacer que ante unas altísimas cargas de trabajo tenga las dos máquinas trabajando a la vez es decir que datos de DB2 de una máquina me los ofrezca datos de otra máquina me ofrezca otros datos y de una forma concurrente y utilizando ese cable de alta velocidad conectado con los dos power lo que consigue es una sincronización de todos los datos de un DB2 y de otro de tal forma que al final si a mi esta máquina se me cae y esta máquina asume el control de forma automática el cliente lo que es el frontend no se ve en absoluto implicado es decir ni se entera pero ha sido a partir de la versión 7.4 cuando IBM ha desarrollado por fin una alta continuidad dentro de la S400 llamada DB2 Mirror yo lo que espero es que esta alta continuidad se pueda transformar en una alta continuidad en CPDs dispersos no todo en el mismo CPD porque entonces no hacemos nada ahora mismo entonces el DB2 Mirror solo sirve para gestionar cargos de trabajo picos de cargos de trabajo muy altos para que estén repartidas entre las dos máquinas y ante un caso de un fallo físico de una máquina en el mismo CPD pero lo suyo sería tener alta continuidad en CPDs separados al igual que tiene el mainframe el HOS el ZOS con el GDPS que es el Geographically Dispersed Parallel Sixplex es decir al final el Sixplex Parallelo es un clúster de mainframes que está geográficamente disperso pero que trabajan sincronizados entonces la verdad es que es un entorno de alta continuidad que yo espero que más pronto que tarde IBM haga algo al respecto con la parte de B2 de la S400 y luego ya la última opinión que tengo que deciros es la de que yo no entiendo por qué no ha sido la propia IBM quien ha creado las herramientas de alta disponibilidad es decir tener que depender o de una tercera persona para que compre la herramienta de virtualización para que implante la herramienta para que pague las licencias de esa herramienta no sé yo lógico hubiera sido que IBM me hubiera sacado su propia herramienta de hecho IBM tiene montado el entorno de remote journal y todo para esa herramienta yo lo que no entiendo es por qué razón no ha creado él una propia herramienta y la ha empaquetado con el resto del software como por ejemplo el de B2 Web Query o el BRMS o el Lease and Access no sé si me entendéis no entiendo no sé las razones por las que IBM tomó la decisión sin embargo claro si yo tengo unas cabinas de IBM con la réplica de IBM pues la verdad es que en ese sentido también pues es un aliciente porque al final el único centro de coste que vas a tener aquí es el de IBM y a IBM le pagas los mantenimientos tanto software como hardware y aquí Paz y después Gloria de la otra forma además de pagar los mantenimientos a IBM de hardware y software tienes que pagar la renovación de las licencias y el mantenimiento del soporte a un tercer fabricante en caso de QuickEDH o Minix que es estas herramientas de terceros para realizar las copias entonces ¿por qué IBM no ha visto ese mercado? imposible contestar pero bueno así están las cosas y pues qué queréis que os diga adviertoos al debate yo a mí me interesaría que a partir de ahora comentéis qué os parece si estáis en desacuerdo conmigo podemos perfectamente hacer un debate que para eso he hecho este canal también para que haya ciertos feedback por nosotros si no yo os digo en los comentarios oye pues mira creo que estás equivocado por esto por esto por esto y por esto si me argumentáis que estoy equivocado oye yo soy una persona yo no soy una persona rígida en pensamientos yo a mí si hay una una opinión vuestra que me genera una duda razonable pues la investigo y si al final la duda que estaba equivocado pues yo no tengo ningún inconveniente en decir oye pues tenéis toda la razón está totalmente equivocado resulta que esta opción es la más ventajosa y la mejor en la en la aplicación de este cliente en concreto pues sí perfecto pero hasta ahora hasta ahora no nos hemos equivocado hemos tenido pruebas de contingencia en Mimix hemos tenido pruebas de contingencia en Quick EDH hemos tenido pruebas de contingencia en cabinas y la que se ha llegado el suspenso ha sido Mimix todas las veces todas las veces todas así que así son las cosas por lo tanto pues sin más gracias por ver el vídeo suscribiros si no lo habéis hecho ya porque cuanto más seamos mucho mejor como os he dicho antes dejad en los comentarios si tenéis dudas al respecto o si queréis debatir sobre las cuestiones que hemos planteado en el vídeo o tenéis una visión distinta de lo que he dicho yo por favor dejádmelo en los comentarios que ya sabéis que los leo y los contesto todos darme un super thanks para apoyarme económicamente y así poder seguir dando continuidad al canal y sobre todo muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final dicho esto hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!